Le comentamos, nos ubicamos allá en San Lidro, Colorado, armas de alto poder, así como narcóticos fueron asegurados en ese municipio este jueves en el lugar donde se registró la ejecución de dos personas. Registros criminales arrojaron que uno de los hombres ejecutados, Javier Agustín, de 33 años, originario de Navojoa, contaba con antecedentes por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de metanfetaminas. La otra persona que se encontraba con él, un menor de 17 años, 17 años, este jovencito falleció cuando era trasladado a recibir atención médica. No existe parentesco entre ambos. Las primeras líneas de investigación apuntan a que se dedicaban en conjunto a actividades ilícitas. En el lugar de los hechos fueron recolectadas armas largas, cartuchos, cargadores, chalecos balísticos, narcóticos, así como un vehículo con placas extranjeras.